Y en Río de Janeiro no solo se están preparando para recibir los Juegos Olímpicos del próximo año, este lunes nos encontramos justamente a un año de que se realicen también los Juegos Paralímpicos allá en tierras brasileñas. Falta un año para los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro y hoy ha empezado la cuenta atrás para la cita. 3,3 millones de entradas se han puesto hoy a la venta, de la que se espera sea la gran fiesta del deporte, pero también de la integración. Hoy atletas de todo el mundo se han dado cita en la Lagoa Rodrigo de Freitas para calentar motores de cara al gran evento. Río ha prometido que los Juegos sean más grandes en 2016, así que los Juegos Paralímpicos son tan emocionantes, todos tenemos grandes historias detrás de nosotros, pero somos atletas increíbles, así que definitivamente no puedo esperar. En Brasil hay más de 50 millones de personas con discapacidad y cada vez se apuesta más por su integración a alguna disciplina deportiva. De hecho, tras los Juegos Panamericanos, el gran papel de Brasil lo presenta como la gran favorita para subir más veces al podio. Los atletas brasileños tuvieron muchos investimientos hasta ahora y tenemos hoy la mayor Paralimpíada Escolar del mundo, con más de mil atletas entre 13 y 18 años, lo que promete un gran futuro paralímpico. Y hoy tenemos la primera posición en los Juegos Panamericanos que va a acontecer ahora. Falta un año para los primeros Juegos Paralímpicos de la historia en Latinoamérica y también los que van a ser más televisados de todos los tiempos. Va a haber competición, Brasil quiere ser la megapotencia. Después de arrasar en Toronto, quiere convertirse en el país que se lleve más medallas de los Juegos. Desde Río de Janeiro, informó Edgar Costa. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos.